A mi parecer, pues es absolutamente desproporcionado, innecesario e irracional este tipo de movilizaciones. Entonces vemos que en realidad la fiscalía es la que, a mi parecer, está fallando. ¿Por qué está fallando? Porque era suficiente para todas estas personas imputadas, si las querían llamar al despacho judicial con la penalidad que brindaran su declaración, era más que suficiente mandarles una cita. La perrera como tal, desde un punto de vista operativo, es única y exclusivamente un carro de transporte seguro. La perrera por sí sola no está condenando a la persona, no está diciendo que ella es la culpable. Desde un punto de vista operativo, además, ¿por qué tenemos que hacer una diferenciación entre un tipo te ha acusado o sospechoso versus otros? ¿Por qué a una pareja en heredia le revientan el portón, le allanan, lo sacan y la sociedad no cuestiona este tipo de procedimientos? Yo estaba en audiencias donde el custodio me indica, licenciado, vea, el imputado en celdas estaba malcriado, estaba agresivo, estaba amenazando, entonces uno vuelve a la custodia y yo me le dice, bueno, usted es el experto en la materia, usted es el experto en seguridad y en la custodia de todos nosotros, se confía en su criterio. Y eso es importante porque cuando uno como defensor escucha a un custodia y que le da una explicación razonable de lo que está sucediendo, entonces es diferente. Pero a rajatable, digamos, establecer una forma que no va a tomar en cuenta si usted es adulto mayor, si usted tiene discapacidad, si usted no ha tenido un comportamiento agresivo, si no ha tenido un comportamiento, digamos, en ese momento tranquilo, eso sí es desproporcional.